En estos días en que los fenómenos naturales han traído mucha tristeza sobre la población puertorriqueña, entre la cual me encuentro yo incluido como uno de esos miembros, estas canciones que voy a ejecutar han traído un cierto grado de consuelo y de esperanza. Son dos de mis piezas favoritas. Esperamos que según yo he disfrutado y he sentido ánimo y un revivir de la esperanza ante la adversidad que estamos viviendo, igualmente sirva para ustedes, mis queridos amigos, para inspirar nuevos brillos, nuevas esperanzas y determinación para seguir adelante en medio de las dificultades de la vida. Y aún ante los fenómenos naturales, por más terribles que sean, siempre tenemos la esperanza. Miramos el futuro con valor, con entusiasmo, pero sobre todo con fe. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.